Bueno, antes de comenzar con el video, quiero agradecer mucho a la señorita RJ Miss por ser miembro del canal. Espero que disfrutes el video. Muchas gracias. Ahora, antes de comenzar, veamos cuál es el ingrediente secreto de hoy. Observen. ¿Ludo? Oh no, tenemos que cocinar a Ludo. Preferimos la parte de arriba. Espera, esto no es. Ups, me equivoqué. Ludo iba a ser el juez de nuestra competencia. Esto se suponía que era un giro de la trama para después. Así que hum, podemos olvidar que esto sucedió. Seguro. Ok. Lo entendemos. Y ahora, el ingrediente secreto de hoy es... Y goos. Bueno, daa. Todos los participantes listos... Ya. Jejeje. Oh no, mamá come, tomo todos los higos buenos. Todo lo que dejo son higos inmaduros y podridos. Espera, ¿por qué estamos comentando ahora? Sí, pensé que éramos las personajes principales. Aquí, he planeado la masa para ti. Dense prisa. Solo les quedan 25 minutos. Espera, solo 25 minutos. No hay manera de que Moon o Mamá Comet puedan hornear un pastel así de rápido. Eso sería tan genial si ella no fuera nuestra rival. ¿Tenemos que apresurarnos o seremos descalificados? Espera, ¿por qué estás masticando los higos? No te preocupes, es seguro que es alguna de sus estrategias de cocina. Ok, ella ha perdido su cordura. Sí. Está listo. ¿Cuánto tiempo tenemos? 10 minutos. Jejeje. No hay manera de que pueda terminar el pey a tiempo. Muajajajajaja. Por favor deja de reírte así, es molesto. Y malo para tu garganta. Oh no, ¿qué haremos? ¿Qué estás haciendo? Basta. 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 Con sus pais en la mesa de jueces. Vamos a perder. ¿Tú crees? Espera, no puedes ser el juez. Tú eres muy parcial. Por eso, el juez de esta noche será... Sorpresada. ¿Ludoro? No puedo ser. Imposible. No puedo ser. No puedo ser. Ahora si vale la vuelta. Una interés de moranela. No sé рprecha en rốt. Nunca, no puedes ser por estoshumanos. Que intento fuer оп 채, Ylor Papa, Állar. Todos sus pagas, UCO. Vamos a perder. Gracias por ver el video.